La herencia gastronómica es uno de los pulmones de cualquier ciudad, la forma más íntima de conocer a sus habitantes. La cocina de Montilla ha recibido aportes de numerosas generaciones que, siglo tras siglo, han mejorado recetas como las alcachofas a la montillana, los crispines, el solomillo al Pedro Ximénez o los pestiños de Semana Santa, y siempre acompañado por los mejores vinos. Somos lo que comemos, dice el dicho, y aquí debemos ser muy buenos viendo nuestra cocina. ¿Me acompañas en una experiencia culinaria por Montilla? Muy buenas. Hola Eva, vale que verte. Igualmente, caballero. ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿y tú cómo estás? Yo bien, seguimos bien. Te voy a pedir género, porque necesito hacer una alcachofa a la montillana. ¿Cuánto ponemos más o menos? Me vas a poner como dos kilitos yo creo. Muy bien. Porque vamos a hacer bastantes comiendo. Vale. Ya sabes que cocina y se marrima la gente. Siempre. Que cocinamos bien. Lo que pasa es que vamos a hacer un platito español y montillano. Pues muy bien. Genial. Oye, y el mercado la han cambiado, ¿no? Sí. Se hizo una reestructuración, se puso ya los puestos, una poquita de aclimatación y los puestos ya más repartidos. Mucho mejor, está increíble ahora. Está muy bien. Buenas, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy perdida, muy perdida. ¿Y es Montillo o tú perdida, Montillo? Bueno, me refiero que estoy muy lejos. Ah, vale, vale, vale. Me he venido porque, digo, he tomado alguna copita. Antes de irme, me voy ahora con mi tío a cocinar allí. Eso es una magnífica idea. ¿Ya me la pones del tirón? Claro. Ahí va. Obita, obita. Esa es una obita. Pues bien. Pues nada. A ver qué tal el vino. Linda conmigo, ¿no? Sí. Que me tienes aquí a abandonar. Ahora mismo. Casi que tomarme la sola, como que me siento... Que va, que va. Siempre, el vino siempre entre amigos. Claro. Es para eso. Oye, salud. Salud. Y me refiero mucho verte. Igualmente. Buen día. Hola. ¿Cómo estás? ¿No me conoces o qué? Pues claro, que no es como es. Lo que pasa es que yo voy a tener posibilidad en verte. Oye, ¿qué te iba a decir? Voy a ver si cocino una alcachofita en la Montillana. ¿Qué vino me aconsejas? Unas alcachofitas con este tipo de vino. No, el oloroso tiene un toquecito muy bueno, la verdad. Pues me voy a llevar esta botellita. Estupendo. ¿Sí, me la pones? Claro. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¿Qué tal? Me trae una pequeña ayudante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué está aprendiendo también ella? Ah, ¿sí? Pues yo voy a aprovechar para que nos dé una clase maestral de una elaboración de alcachofa a la montillana aquí en la cocina de Los Lagares. Bueno, yo creo que lo que tenemos que empezar es moldeando la alcachofa. Yo normalmente lo que le hago, yo sí que aprovecho los tallos, porque los tallos son muy tiernos. Las pones a hervir y no echa un fondito que hace, ¿o no? Le pongo al agua un poquito de harina para blanquear. Para blanquear, ah, claro, igual que yo hago. Un poquito de harina, sal, un poco de limón y ya está. Pues nada, nuestra preparación ha sido muy sencilla, muy sencilla. Hemos agarrado nuestro ajito, lo hemos rehogado. Con su cebolla. Con su cebollita. El azahar lo hemos tostado para que tenga sus sabores. Luego hemos puesto nuestro vinito. Nuestro vino. Reducido a seco, que reduzca, que no queda ninguna acidez, que si no se queda ácido. Y luego hemos puesto nuestra alcachofa. Alcachofa que ya están blanqueadas previamente. Y la propia agua de cocción nos ha servido para hacer la salsa. Para mojar, para hacer el remoje. Hemos reducido un poquito. Y tenemos un resultado excelente. Y el jamón. Y el jamón, ahora se lo ponemos por encima. Y el jamón, y el jamón. El jamoncito ahora se lo ponemos. Yo creo que deberíamos servirlo, que creo que nuestros comensales tienen hambre. ¡Hala! Lugares emblemáticos. Buena gastronomía. Buenos productos. Buenos restaurantes. Así que, amontillate. Chicos, amontillate. Buena gastronomía. Buena gastronomía. Buena gastronomía. Gracias por ver el video